Buenas noches, que vamos a disfrutar, lo vamos a bailar. Tébez que en su título dice, para discutir se necesitan dos. ¡Gracias! 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 Yo me la voy a... ¡Gracias! Yo me la voy a... Me gritas que aquí, me he tenido problemas que yo, Que te hago daño, que ella no soporta Mi manera de ser, que yo no soy el mismo Que cuando te hiciste a mí No sé qué amor, nos vamos a arreglar Recogerte mis cosas, que yo te haciendo ensayes Y yo quiero mejor, me voy de su vida Para hacerte un favor Ya estaba sentenciado, lo poco que quedaba Ese gran amor, que vivimos los dos ¿Quién es culpable para que abenicuadren? Y ya no hay manera de poder asegurarnos La vida es así, de brillante a los años Me voy separando Ya estaba sentenciado, lo poco que quedaba Ese gran amor, que vivimos los dos ¿Quién es culpable para que abenicuadren los días No hay manera de poder asegurarnos? La vida es así, de brillante a los años Me voy separando La vida es así, de brillante a los años Me voy separando Para que tú seas feliz, es lo mejor Me voy de ti, me voy mi amor Para hacerte un favor Para que tú seas feliz, es lo mejor Me voy de ti, me voy mi amor Para hacerte un favor Yo me voy de ti, me voy mi amor Yo me voy, mi vida Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y yo me jode en vivir, ya no me being, venga anger Para discutir, se necesita dos, una peleita se necesita dos, para discutir, se necesita dos, llevamos a ti por el día de los dos Para discutir, se necesita dos, una peleita se necesita dos, para discutir, se necesita dos, llevamos a ti por el día de los dos Yo me dejé mi vida, yo me dejé mi vida 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 Ay para discredirse de ese estalón, tú sabes que hay que ser uno doy yo Ay para discredirse de ese estalón, tú sabes que hay que ser uno doy yo Ay para discredirse de ese estalón, tú sabes que hay que ser uno doy yo Ay para discredirse de ese estalón, tú sabes que hay que ser uno doy yo Ay para discredirse de ese estalón, para una peleita de ese estalón Ay para discredirse de ese estalón, tú sabes que hay que ser uno doy yo Y yo mejor fuera de la joya para decirte de ese estalón Cuando yo me jode en mi vida Se ve bien que todo soy yo Cuando yo me jode en mi vida 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 Cuando yo me jode en mi vida